Hola, ¿qué tal amigos de Floatisiero? Bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float. Y sí, señores, como estás viendo aquí en la miniatura, vamos a hablar de Omar Enrique Arcángel y Don Omar, ya que Omar Enrique, un merenguero cantante venezolano, hizo una entrevista, se fue viral, porque prácticamente le dijo a Don Omar y Arcángel que tenían que pedirle disculpas al gobierno de Nicolás Maduro, o disculpas y perdón, arrodillamiento a Venezuela para que vuelvan a cantar. Yo no voy a poner palabras en boca de nadie, sino que te lo voy a mostrar y Don Omar y Arcángel le responden. Así que vamos a ver primero qué dijo Omar Enrique, cantante venezolano, como te dije anteriormente. Escuchemos. Si un Don Omar, si un Arcángel, si un Ana Gabriel pide disculpas públicamente por las redes sociales y dicen que quieren venir a Venezuela y pide disculpas al gobierno venezolano por todas las estupideces y todas las locuras que han dicho, yo mismo los traigo. Yo les pago el show y los traigo, pero que lo hagan públicamente por las redes sociales. Si ellos tienen las bolas para hacer eso, yo lo hago encantado de la vida, pero públicamente que lo hagan. Así como públicamente hablaron mal del país, públicamente pide disculpas y yo te traigo a Venezuela. Y si no quieren venir conmigo, no importa. Yo me busco a un empresario que los traiga. No hay problema. Ahí está. Pudieron escuchar palabras entonces de el mismo Omar Enrique. Tranquilo que al final él termina diciéndole de todo y aún más fuerte. Pero vamos a ver qué escribió Don Omar, qué le puso ahí. Puedes ver entonces que él le escribe lo siguiente y le coloca Venezuela no necesita más conciertos. Necesita menos corruptos y cómo leer ayuda a quitar lo bruto. Aquí en los comentarios le dejo la opinión de todos los venezolanos que tienen claro que lo que digo es totalmente cierto. Viva Venezuela libre. De hecho, Mafio le coloca ahí. Viva Venezuela libre. Y por supuesto, Arcángel no se iba a quedar atrás y también le respondió a Omar Enrique. Y fíjate la publicación de Arcángel que también está bastante fuerte. Te la voy a poner un poco más grande para que la pueda leer junto conmigo. Vamos a ponerle en grande. Y fíjate que dice disculpas a quién? ¿Por dónde? ¿Por qué? Necesitaré yo ir para ningún lado. Venezuela no necesita más conciertos. Necesita progreso, estabilidad y calidad de vida. Recuerda, merenguito de Quinta. Yo amo Venezuela, pero no nací allí. No soy venezolano. Lo que sí tengo es mucha empatía con el pueblo, pues tengo muy buenas amistades venezolanas. Me choca como mis hermanos son tratados por su propia gente, pero sí para volver. Tengo que, según tú, pedir disculpas por decir la verdad. Me conformaré con ver a Venezuela por fotos y videos. Charlatán. Dependeré yo de que me contrates. Bueno, y ahí están entonces las palabras de primero Don Omar y luego de Arcángel. Pero ahí no queda todo porque Omar Enrique decidió hacer otro video luego de que vio las publicaciones de Don Omar donde le mandó ese rafagazo y también la de Arcángel, donde le dice merenguero de Quinta, bla, 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 bla. Así que vamos a ver entonces esta publicación donde Omar Enrique ahora los reta y les dice un par de cosas un poco más fuerte. Así que escuchemos. Saludos Venezuela y al mundo. Su amigo Omar Enrique, como siempre, hablándoles con la verdad. Sin mentira. Mire, yo hice un podcast hace una semana y ese podcast hoy fue viral en las redes. Y hay dos artistas que opinaron. Uno fue Don Omar y el otro fue el payaso de Arcángel, como siempre. Yo le voy a dar dos reflexiones a los dos. El primero es un artista golpeador de mujeres, que su mujer lo denunció y lo metieron preso. Aparte de eso, es un artista que cuando hubo la campaña en contra de Venezuela ofreció un millón de dólares o lo dio. No lo sé si lo dio, pero si lo dio, te lo robaron hermano. Se lo robaron porque no liberaron Venezuela. Venezuela tiene el mismo presidente que se llama Nicolás Maduro, para que sepan. Y el otro es un tipo que grabó un video con un tabaco de no sé qué, diciendo que él no va para Venezuela porque Venezuela, que no me ofrezcan plata. Nadie te ha ofrecido plata en Venezuela y nadie te ha ofrecido nada para que vengas para acá hermano. Tú no eres una necesidad del pueblo venezolano, te lo vuelvo a repetir. Ahora, ¿qué le digo a los dos? Al primero, que es Don Omar. Todo el dinero que tú hiciste, lo hiciste aquí cuando el presidente Chávez estaba vivo. Y el que te traía a Venezuela se llama el Potro Álvarez, que hasta le viniste a cantar en la campaña en petare gratis, para que sepas. No seas tan inmoral hermano, eres un inmoral, de verdad, inmoral, absolutamente inmoral. Y yo te voy a decir algo, el problema no es que tú le vengas a cantar a los corruptos de Venezuela, el problema es que tú vienes a cantarle aquí al público venezolano, no a los corruptos ni a los políticos. Tú le vienes a cantar al público de Venezuela. Y tú, Arcángel, que eres otro enfermo y que has tratado de llegar por todos lados para volver a Venezuela, y no lo puedes negar, le vienes a cantar al público venezolano. Tú no le vienes a cantar a los políticos. Pero ustedes han sido dos tipos totalmente tóxicos y completamente, como le diría yo la palabra, irresponsables y faltas de respeto con el gobierno de Venezuela. Porque si Omar Enrique va a hablar mal del gobierno de cualquier país, le prohíben la entrada. Les voy a poner solamente un ejemplo. Por ejemplo, en Univisión hubo un animador venezolano que habló mal de la esposa del presidente Barack Obama. A las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde estaba despedido de Univisión. A las 2 de la tarde. Eso es democracia, compadre. Eso es democracia. Aquí hablan mal del presidente, de la primera combatiente, y aquí no pasa nada. Esto es un país libre, hermano. ¿Y saben qué es lo triste? Que los artistas más importantes del mundo han venido a Venezuela en 3 años. Los más importantes del mundo, que no son ustedes. Ustedes no son los artistas más importantes del mundo. Los artistas más importantes del mundo son Karol Gigi, son Maluma, son Luis Miguel, son Natalia Jiménez, son Reyk, son Eladio Carrión, son Sin Manderas. O sea, ustedes no son los artistas más importantes del mundo. Ustedes están en Quinta Liga. Yo soy un merenguero de Quinta, según tú, Arcángel. Pero ¿para qué hablas de mí? Y tú, Don Omar, si yo no existo para ti, ¿para qué hablas de mí? O sea, quedan mal ante el público. Quedan mal ante la opinión pública. Ustedes son la nada, para que lo sepan. Porque no tienen moral para decir lo que dicen. Y ustedes están locos por venir a Venezuela. Porque aunque ustedes no lo crean, Venezuela, hoy en día en Latinoamérica, es el país más seguro del mundo. Pregúntenle a todos los artistas que han venido para acá cuántos incidentes han tenido, cuántos instrumentos le han robado, a cuántos han atracado, cuántos vidrios partidos ha habido en un concierto, cuántos atracados ha habido en un concierto, cuántos heridos ha habido en un concierto. Ni uno. Entonces, los que están quedando mal ante el mundo son ustedes, no yo. Los conciertos aquí no van a parar por las estupideces que ustedes dicen. Quedan muy mal. Lo mejor que ustedes pueden hacer para volver a Venezuela y reencontrarse con su público, que no tienen la culpa de que ustedes se metan en los asuntos internos de un país que no es el país de ustedes, que no es el país de ustedes, porque yo como artista no me puedo meter en los asuntos internos ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos, porque ese no es mi problema. Mi problema es Venezuela. El problema de ustedes es Puerto Rico, que ustedes no tienen ni siquiera, ni siquiera tienen la posibilidad de elegir un presidente en su país. Y ustedes quieren venir a hablar aquí de libertad. Así que bueno, señores, los quiero mucho. Reflexionen lo que dicen y pidan disculpas. Y no sean mentirosos, que han buscado por todos los medios buscar la manera de venir a Venezuela y no van a venir porque se han cansado de hablar mal del gobierno y especialmente el presidente Nicolás Maduro. Les mando un beso. Ahí está, pudieron escuchar entonces las palabras de Omar Enrique, cantante venezolano, merenguero, cantante de música merengue en Venezuela, donde primero le mandó un rafagazo, Don Omar, Arcángel le responden y él ahora con este video también le responden. ¿Qué piensas tú al respecto? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Recuerda suscribirte, es gratis y no te cobro nada. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Comparte este video con tus panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposa, amigas, perros, gatos, perros, señores, con todo el mundo. Aquí esto es de verdad este canal en el que te pone todas las cosas como son jerárquicamente. Así que regálame tu like ahí, regálame tu comentario, te suscribes y nos vemos ahorita. Dale a la campanita que eso nos acompaña.